Nadie que esconde cosas en su vida es libre, porque esas cosas a uno lo atan y no puede ser feliz. Estaremos hablando de la hipocresía y el cristianismo, que en verdad es un tema también que podemos estar comentando un montón de cosas. Que Dios le bendiga, Pastor Jorge, es nuevamente un privilegio tenerlo por aquí en el programa un viernes más. Le bendiga Almendra, le bendiga a todos los jóvenes aquí, panelistas. Estamos un día más, un viernes más aquí con los jóvenes, compartiendo estos temas interesantes. Sierva Angélica, que Dios le bendiga. Estoy muy contenta de compartir siempre todos los viernes con ustedes y poder, como decía mi esposo, escuchar estos comentarios que ustedes hacen. Nos llega una pregunta acerca de este tema. Por ejemplo, si hay algún joven que ha tenido esta doble vida o que ha estado viviendo este doble papel, y que lamentablemente es como que se ha acostumbrado a ser hipócrita en el sentido de que tal vez no ha sido consecuente lo que ha dicho con lo que hace, o tal vez es cristiano solamente en la iglesia, pero cuando va a los centros de estudio, cuando está en su casa, no lo es. Cuando una persona vive en ese estado de hipocresía, difícilmente se da cuenta de la condición en que se encuentra. Uno siempre trata de justificar su actitud, su posición, de tratar de explicar por qué motivo se actúa así de una u otra manera. Pero quien nos va a nosotros a hacernos ver realmente cuál es nuestra condición, siempre es Dios, siempre es la palabra de Dios. Y si una persona está actuando así con esa doble vida, doble moral, va a la iglesia, pero también fuera de la iglesia se comporta de otra manera, pero en algún momento creo, digo, que Dios va a tocar ese corazón, que Dios va a hablar a su vida, y es ahí cuando entonces uno lo que le queda es rendirse a Dios. El religioso en el templo alaba, hasta llora, puede llorar en el templo, pero fuera del templo es totalmente pecador, digamos así. Entonces, eso es religiosidad, que piensa que el cristianismo lo lleva solamente en un lugar de cuatro paredes, que es el templo, pero el cristianismo no es así, se lleva en todo lugar. Y por ejemplo, yo tengo otra pregunta, una persona que tiene un comportamiento hipócrita es un alma enferma, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué consecuencias trae o malos frutos se ven en esta persona? Me refiero al alma, al corazón. ¿De qué manera está el corazón de una persona que comete estos actos? La Biblia dice que el que esconde su pecado, el que calla su pecado, pues la enfermedad siempre está allí. O sea, no hay consuelo, hay dolor, hay enfermedad. Y desde luego, cuando uno se quiere justificar y seguir viviendo en esa condición y no reconocer, no va a ser feliz. Nadie que esconde cosas en su vida es libre, porque esas cosas a uno lo atan y no puede ser feliz. Solo cuando uno viene al Señor y confiesa su condición y su pecado, entonces alcanza, como dice la palabra, la benevolencia. Y como David escribe en el Salmo 50, 51, entonces dice, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces, cambia la actitud de una persona que es libre, es diferente. Ahí sí viene el gozo. Y ahora justo que hemos estado hablando de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? ¿Qué consejo les podrían dar? Porque sabemos que muchas veces la hipocresía viene de los mismos padres, ¿no? Que de repente son en la iglesia, incluso tienen cargos y situaciones así, pero de repente en casa, el trato, ¿no? La forma en cómo ellos son con sus hijos, hacen que sus hijos no quieran acercarse a Dios. Los adolescentes, los jóvenes se dan cuenta de los errores de sus padres. Y yo pienso que decirles que no se dejen guiar por eso, ¿no? Que hay un Dios que es real. Las enseñanzas de Cristo no son falsas, no es hipocresía. La santidad no es una vida de hipocresía. La santidad es real. Dios limpia, Dios cambia nuestra vida y nuestros corazones. Y Dios también quiere en ese joven hacer lo mismo. Tal vez su padre no ha logrado, tal vez no está practicando la fe de una manera genuina. Tiene errores, tiene defectos, pero que eso no le desanime y ni le haga pensar que entonces no existe la vida cristiana verdadera o que no existe la santidad, porque sí existe, porque hay un Dios que es santo y Él nos enseña y el Espíritu de Dios nos ayuda a vivir así. Es una gran responsabilidad que tenemos cada uno de los cristianos, porque todos nos están viendo, ¿no? Todos dicen que tenemos una nube grande de testigos. Y si nosotros somos hipócritas, entonces, ¿dónde va a estar el poder de Dios, el que transforma? Y sobre todo los padres, yo quisiera hablarle a los padres que tal vez están escuchando, porque si ellos en el templo levantan las manos, gritan y claman y así, literalmente me han dicho, mi papá en la iglesia a todos les abraza con amor, se sonríe, pero llega a la casa, a nadie se sonríe, a nadie abraza, a mí nunca me abraza los hijos. Entonces, ¿cómo podemos ser cristianos así? No se puede. Y yo siempre digo, los cristianos, donde más se ven, es en la casa. Muchas gracias, pastores, por todas las respuestas también y por los consejos. Y recordamos también lo que dice Proverbios 11.9, que dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, más los justos son librados con la sabiduría. Y que Dios nos dé también esta hermosa sabiduría e inteligencia para conducirnos, para poder ser consistentes con nuestros hechos, con nuestros actos y también con nuestras palabras, con nosotros mismos. vimos eso hoy hemos escuchado y aprobado, y el tiempo que será sancionado, podemos estar aquí en la casa de mivenant, que vamos tener un día también o estamos viviendo, Los cristianos introductions sonríosktoros,